¡Hola amigos! ¿Cómo van? Espero que bien. Estamos de vuelta en el canal después de muchísimo tiempo. Como pueden ver el título, estamos de vuelta. Supongo que su pregunta va a ser por qué es que he faltado. Algunos de ustedes pueden que sepan, otros que no. Tal vez los que han estado más atentos a las redes sociales y se han dado cuenta de diferentes fotos que he subido, que más o menos les van a explicar el por qué no he estado. Entonces ya, empezamos con la explicación. Esta semana ya estoy de vuelta, muchachos. Esta semana yo voy a estar grabando. Está jugando Fortnite hace un rato, junto a FAO, pero ahora voy a jugar Apex. Que la verdad me está gustando. O sea, le siento, pero ahora soy nivel 8. Para que haya jugado súper poco, pero me está gustando el juego. La verdad bastante. Entonces esta semana lo que voy a hacer es ordenarme, porque acabo de entrar a la U. Entonces esta semana me voy a ordenar para ver qué días son los que me quedan mejor para streamear, ver todo. Y la otra semana ya, con horarios y todo, vamos a jugar muchísimo. Pues esta semana la voy a usar para grabar. Así que tengan paciencia, pero si ya estamos de vuelta, a tratar de subir videos esta semana, jugar unas buenas partidas, para que todos ustedes la puedan ver. Vale, listo, porque ya no me están escuchando. Entonces ya. Lo segundo sería, ¿por qué he faltado? Fueron muchas cosas. Primero, estuve fuera del país. Estuve dos semanas de viaje. Estuve de paseo, generalmente de vacaciones. Y segundo, aproveché. Porque una sorpresa que tengo es que me estudié armando una PC. No solamente para jugar Fortnite, sino Apex, otros juegos. Y la verdad es algo que siempre había querido. Y es algo que te agradezco muchísimo a ustedes. Porque todo ha sido gracias al apoyo de ustedes en todas las redes sociales, en YouTube. Y más que todo en Fortnite, apoyo a un creador. Recuerden, como siempre, poner en la tienda. O sea, Mangos Gaming se me ayuda muchísimo. Si no quieren, no quieren. Pero si quieren, de verdad, me ayuda mucho, mucho. Después, volví. Y como pueden ver, es completamente diferente lo que yo tengo en la espalda. Cambié completamente el setup. Compré... Hicimos unos nuevos para streamear. Compré un micrófono. Compré otros aparatos completamente nuevos. De hecho, tengo que señalarles todo mi setup. De hecho, es el video que más va a ahorrar en traerse. Porque aún no he terminado. Como pueden ver ahí, la pared está en mintar. Tengo un montón de cosas. Todavía quiero terminar de acomodar. Pero ya puedo, por lo menos, streamear. Ya conecté, por lo menos, todo lo principal. Solamente me falta terminar de armar la PC. Que eso también va a ser otro video. La PC, de hecho, tengo las piezas ahí atrás. Pero voy a hacerles un video solamente de la PC. Por el momento, me faltan cuatro piezas. En este momento, me falta case. Me faltan unos fans que voy a comprar. Me falta el disco duro. Me falta la fuente de poder. Eso no me faltan esas cuatro piezas. Yo creo que aquí, al final de mes, la voy a poder terminar de armar. Y una vez que ya lo hagan, les voy a traer un video. Para que ustedes tengan la PC, seguramente, tal vez, jueguen una partida. Hacen un video. Ahí vemos qué van a hacer. La idea es que voy a traerles un video bastante bueno, bastante derecho. Igual del setup. Pero el setup, yo creo que si ahora no toque más. Porque tengo que ordenar, hago muchísimas cosas. Tengo que organizarme. Tengo que conectar todo bien. Y una vez que ya esté todo listo, muchachos. Se les voy a traer. Esas son como las dos principales cosas. Estuve como fuera del país. Después con lo de la PC, tuve que ir a buscar como las piezas. Ordenarme bien. Explicarme como bien. Y lo del setup me llevó mucho tiempo. Porque tuve que aprender un montón de cables. Demostré cosas que me compré. Porque cuando se dan el setup, les voy a explicar ya como muy específicamente cada cosa. Cómo funciona. Pero me compré como unas nuevas partes y todo. Que me costó mucho entender cómo funcionan. Cómo se conectan. Cómo se juega la compu. Cómo yo pueda tener una de streaming y una de jugar. Y además de Coldplay, tuve que ver cómo conectar todo. Cómo tener la voz en perfecto. Tuve que conectar la nueva cámara. Tuve que poner todo. La cosa es que eso me llevó un poco más de tiempo. Ya después, ya cuando estuve. Ya como jugando. Fue como la semana pasada. Que ya tenía un poco las cosas más ordenadas. Creo que la PCFQ había tenido un problema. Mi compu, la laptop, con la que siempre he streameado. Entonces no pude llevar ya esta semana a entrar a la U. Y eso más o menos. Así es lo que faltaba. Bueno, también traje en la página web. Pues pensé que vamos a por allá. No tiene un arma. Ok, no tiene un shield, muchachos. Bueno. ¿Qué les estaba comentando yo? Me pierdo, me pierdo, muchachos. Ah, bueno, sí. Estuve una semana sin compu. Entonces no pude streamear. Ya esta semana a entrar a la U. Entonces, en serio. Perdón. Yo sé que en serio. Ustedes me han apoyado muchísimo. Nada más, últimas dos noticias súper rápidas. Había una página web. Se las voy a poner en la descripción. Se me ayuda muchísimo que la hayan a ver. La primera versión. Una vez que ya la página web la mejore. Vea que ya está en un buen estado. Y que funciona completamente bien para todos los móviles. Para compu y que les guste a todos. Ya seguramente ya va a ser la versión final. Ahí seguramente ya se llama www.mangosgaming.com En este momento está completamente como con mi nombre personal. Y que fue creado en tal página. Está súper. Está como. Vamos, por lo menos la página está como apenas empezándose. Pero espero en serio que les guste bastante. Lo otro es. Igual les voy a dejar mi Instagram, mi Facebook y mi Twitter. En este momento lo que tengo es a los mil suscriptores en Instagram. Voy a hacer un sorteo. Y recuerden usar código Mangos Gaming. Como se les diga hace un rato con lo de la PC. A los 200 personas que estén apoyando. En este momento creo que tenemos 145 personas. A las. 145. A las 200 personas. Voy a hacer un sorteo. Entonces para que estén atentos muchachos. Yo no les estoy mintiendo nada. Yo se los subo cada vez como. Que subo. La última vez estuve como 130. Pero los subí ahora en 145. Creo que ya vamos como por 147, 150. Entonces para que estén bastante atentos. Más que todo en Instagram. Que es donde he estado subiendo más clips. Subiendo más lo que he estado jugando. Twitter de vez en cuando. Y Facebook ya no tanto. No me estaba gustando tanto subirlo ahí. Pero ha sido donde he estado más activo. Ya que en YouTube casi no he estado. También he estado pensando. Y quiero ver en los comentarios. Que les pensaría si solo he streameado en Twitch. Y en YouTube solo lo uso para subir videos. O quieren que siga streameando en ambas plataformas. No quiero agregar mucho el video. De hecho. Me lo van a ir a un video a 5 minutos. Ay. Pero creo que me están quemando. Me están quemando a mí. Eso me va. Ah bueno. Se van a agregarles mucho. Mucho el video aquí hablando. Cuando igual no les va a subir. Veo 5 minutos. Entonces voy a subir una partida. Lo que pasa es que yo no grabo. No veo una partida de la temporada. O sea. He estado jugando. Pero cuando he jugado. No tenía la compu. Entonces literal grababa con el play. Y por alguna razón no son amigos. Ni la de nadie. Entonces. Y no voy a subir una partida. Que no suena absolutamente nada. Entonces lo que han tenido. Es un clip bastante bueno. De la season vieja. Fue la última partida que jugué. De hecho fue. O sea. Como antes de ir allá y todo. Antes de que terminara la season. Jugué con ahí. Hubo una partida que fue bastante buena. Creo que 15 kills en dúo. Ahí van a ver. Son las que ya nos dan el mapa. Una season que la verdad. Al principio. No les gustó mucho. Los aviones y todo. Pero créanme que este evento la extraño. Extraño los aviones. La verdad me gustaba moverme más rápido por el mapa. Y también creo que me comenten. Que les apareció la season. Y todo lo demás. Ya los dejo hasta aquí muchachos. No voy a hablarles más. Espero que disfruten bastante el video. En serio. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo video. A partida 3. Vamos a caer en las casas. No sé. Yo estoy cayendo como para la torre de agua aquella. Pero ya me giro. A ver. A ver. Vea. Que hay una pompa azul. Podemos caer aquí en este. En el supermercado. Ahí pompa azul. Veala. Veala. En el supermercado. Ya caí un mal. En esa pompa azul. Ya caí. Yo caí en el medio. Ya caí una picha. O sea yo. Por andar diciendo no vas a caer. Tengo un sub. Podemos pusharle de lejos y. Miralo que me dan un rifle. Asalto con mira mal. Dios mío. Maté uno. Maté uno. Maté uno. Maté uno. Ocupo ya acá. Muerto. 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 Ocupo ya. Eso ya está sin el cubo. Eso le quite como si. Tanta. Empiezas. Qué chaco. Qué chaco. Cujalá. Mira aquí está hablando. Aquí está andando a la izquierda, mira, ahí hubo un Marshmallow Aguante, aguante, que aquí hay un... Dele, dele, ese es mi Mesh, lo que aquí hay un cofre, voy a ver que sale Tengo un Mesh, quita acá abajo, venga Dale, yo voy a puchar ese Mesh acá ¿Has dado el Marshmallow? Sí No, no, yo no lo toqué, no lo toqué Sí, sí, ocupo allá, porque estoy ganando sin MADS, estoy ganando sin MADS, estoy ganando sin MADS Mírase, muérase, por favor, o sea, muérase O sea, me parece raro, uy, vamos, venga, le he matado a otro MADS Unidad, ¿dónde está ese otro MADS? Aquí hay otro MADS Bueno Hay otro, hay otro, hay otro Está arriba, está arriba Hay otro cañón de mano acá No, 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 yo Acá se supe blanco ¿Qué ha pegado en el aire? Mada, le he hitmarker blanco, le he hitmarker y no pasó nada, mada, le pegué 46 dejecho, entonces se manzó una bala O sea, cuando se les DakS ya va de vía Dale, ¿qué no vale? ¿qué no vale? ¿Qué no vale? Buena Ya anda una piedra de bala Me toco 48 medianas Vámonos No hay nadie, ¿no? Allá, 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 allá Al frente, al frente Sí, 260, diga números a la otra Se dice acá, acá, acá Muertos de nada No tengo balas medianas, ya casi Un más estaba muy tocado El otro más está arriba, el otro más está arriba, arriba No tengo ni muchos más, tampoco Es que no sé si puedo dar la vara Lo pegaron a alguien Viene más gente en patineta Puede bajar de ahí, puede bajar de ahí, trate de bajarse Yo no puedo subir, no tengo mucho más Trata de bajar, trata de bajar, yo los por abajo, abajo Trate de tirarse No me mató, compo No se va bajando Se mató también, se mató también, el más Eso es el de arriba, el de arriba no es el El de arriba, no es el de arriba No escopetar si lo mataste No, no, no El otro está ahí arriba, mira el otro está ahí arriba Tírate acá, tírate acá No, aquí estoy, aquí estoy para vigilar Aquí, 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 dale, dale Ahí viene, ahí viene, ahí viene la tirolesa Venga Más, es que no estoy dando ahora Yo no tengo más hasta hace rato, ando 3, 5, 3 hace rato Hace rato no puedo hacer nada Usted tiene, usted tiene Para saltar, ya vi gente, ya vi gente Ya vi gente, ya están acá Están subiendo, venga Venga Venga, venga, venga Espérame, espérame, venga What the fuck, Sara está bloqueadísima Lo mató, ¿eh? El pechazo me metió, man El pechazo me metió, man Me va a quedar, por qué no No, no Correta, lo mató No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no se le quedó pegado se le quedó pegado se le quedó pegado bueno se quedó pegado en el aire se quedó pegado en el aire yo lo vi se quedó pegado en el aire es que no ando con la idea hermano que maldito para subir me parece que me ha quedado en un escudo grande si quiere se me ha quedado en un escudo grande si quiere lo que ocupo es un blider ve hasta ahora como están en walkout estos meses tiene trampa y todo si si pero usa el va a seguirlo yo va a seguirlo déjame tratar de buscarlo para matarlo me va a pensar que haya un lunch pata no se si 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 le caigo yo le metí un escopetazo cuando iba a ir a la vara es que no lo voy a conectar la vara es que este van a caer yo creo que yo me va a meter un escopetazo mamanecio por dios me anda a correr amor a este tipo de perra me dio una pata me quitó como tommy madre y aquí tengo a los otros ¿ya lo mataste o no? no se mató a subirme no lo puedo pegar no se mató a subirme no lo puedo pegar no se mató a subirme no lo puedo pegar me voy a pasar después tampoco lo están aquí ¿dónde? no los veo aquí como el de la granja ya no los veo aquí os la clothing se trataron de25 esperian si han acompañado un momento por aca? si por ahi pasa que mejor lo entiendes que se hizo? va por aca adelante alla va como loco tenemos saltadera, le tenemos saltadera venga venga por aca tengo muchos mats porque yo no tengo nada casi toma nada, toma nada espérate lo pegamos de aca no se que se hizo esta aqui en Wakao con los demas, como se come una trap no por favor no te comas una trap va a comer una trampa va como le meto 30 por la espalda no entiendo tengo 2780 con ahora pues pico en esta correra en el brazo le di tengo 2 mas 2 alperas mas venga ya te des mats, ya que se consigue un poco mas peor que se tomaba venga mat me acabo de haber pegado 53 53 53 3 balas a ese al de la minibum 3 balas WTF WTF de la minibum 3 me empujo no es que esta escopeta es demasiado exagerada madre le pegue asi como en el pierna si si para mi siento que esta bien que le hayan enseñado un montón a las escopetas pero ya se sienten muy exageradas algunas osea estas por lo menos no una de estas ya tiene como ya tiene como te tiene como ochenta